¡Música! Grandes traidores a España, desde el más cara a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A lo largo de sus páginas podemos encontrar diversos episodios de nuestra historia, en la que encontramos a personajes que, más allá de haber actuado de una manera perversa, han llegado incluso hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solamente hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierto una falsa leyenda negra. Pero lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes, directamente que si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Por eso este libro es fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado, podremos identificar a los enemigos del presente. Y ya saben que esta noche les estamos preguntando, ¿qué opinan ustedes de la sentencia del Tribunal Supremo? ¿Están a favor o en contra de esa sentencia, contra los sediciosos del independentismo en Cataluña? Si están en contra, 905-80-81-40. Si están a favor, 905-80-81-41. Y seguimos adelante. La verdad es que este fin de semana han sido muchísimas las personas que se han presentado ante las puertas del Valle de los Caídos, a pesar de la orden del Gobierno de mantenerlo cerrado. Muchas de esas personas exigían su derecho a la libertad de culto, argumentando que querían ir a misa en la Basílica. La Guardia Civil les impidió el paso y tomó la afiliación a aquellas personas que consideró que incurrían en desobediencia. Se produjeron algunos incidentes. El abogado Rafael López Diegues, presente entre los concentrados, trató de presentar una denuncia por un delito contra la libertad religiosa. Yo quiero suponer la denuncia entre los autoridades. Y quiero ver que está vulnerando mi derecho a libertad de culto y, en consecuencia, es una actitud delictiva. Y yo le estoy advirtiendo a usted que está vulnerando, está vulnerando, está vulnerando recientemente un derecho constitucional que me acoge y cometido por un delito. Lo estoy advirtiendo, lo estoy advirtiendo públicamente, lo estoy intentando grabar. La verdad es que, antes de que se ordenase el cierre de las puertas del valle y cuando ya se supo de la inminente exhumación de los restos de Franco, la asistencia de visitantes al Valle de los Caídos ha sido masiva. Los ingresos por el pago de la entrada de los turistas se han multiplicado generando buenos ingresos para patrimonio nacional, hasta el punto de que el valle se ha convertido en el segundo monumento de patrimonio más visitado. La verdad es que mucho se habla ahora de la exhumación de Franco, pero los historiadores siguen investigando y trabajando en lo que fue su vida. El historiador burgalés Isaac Rilova, doctor en Geografía e Historia por la UNED y académico numerario de la Real Academia Burguense de Historia y Bellas Artes e Institución Farán González, ha publicado recientemente un libro titulado Historia del Palacio de la Isla de Burgos, edificio que fue residencia oficial de Francisco Franco y su familia entre 1937 y 1939. En ese lugar fue donde firmó el último parte de guerra, redactado el 1 de abril de 1939 y en el que se ponía fin a la contienda. Don Isaac Rilova, muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos, don Isaac, ¿qué peculiaridades encontró usted en ese famoso parte de guerra firmado en ese palacio de la Isla de Burgos? Bueno, pues quizás la peculiaridad más importante pudo ser que hasta ahora pensábamos que se había leído en Radio Castilla, que era la emisora de radio que ocupó Radio Nacional de España para dos partes y hemos descubierto que no fue en ese lugar, sino en otro lugar, también céntrico, en Burgos, que era el monasterio de San Agustín, para que nos entendamos, donde se instaló Radio Nacional de España y donde se leyó. Pero lo curioso de él parte, lógicamente, es que se redactó en el Palacio de la Isla, que es lo que viene a colación con lo que tú acabas de anunciar, Javier. Usted ha escrito un libro justamente sobre ese edificio que ahora alberga la Casa del Español, en concreto el Instituto Castellano y Leones de la Lengua. ¿Qué nos puede decir de ese palacete? Bueno, pues que es un palacete que tiene su origen en la compra que a principios, a finales del siglo XIX, 1883, una familia adinerada de Madrid, los Mugiro, compran en Burgos, porque todos sabemos que en Burgos el verano es fresco, es muy agradable, y estos terratenientes y estos acomodados madrileños, pues, venían a veranear a Burgos. Entonces, edifica un palacio, un palacio que además viene a ser, o era entonces ya, y lo veo que ahora también, un palacio del sueño, o sea, tipo a los grandes castillos ingleses, ingleses, ¿no?, de estilo, pues, neorromántico, con una torre que tú conoces, claro, perfectamente, una gran extensión de terreno alrededor. Bueno, un sitio, un lugar único para que después de, ya cuando pasaron unos años, ¿no?, lógicamente, o estamos hablando de su fundación en 1863, luego tiene una visita real a raíz del accidente de Quintanilleja en 1891, pero luego, en la Guerra Civil, la señora viuda de Mugiro se lo cede a Francisco Franco para su residencia. Y desde 1937, el 10 de agosto exactamente, Franco dirige la contienda, dirige la guerra, desde ese palacio de Burgos hasta 18 de agosto de 1939, en que, una vez ya acabada la guerra, regresa a Madrid. Ahí, en ese palacio, estuvo viviendo Franco con su familia, convivió también con su cuñado, Ramón Serrano Súñer, y con su familia, estableció también el alto Estado Mayor, y justamente en ese palacio, el pasado viernes, usted pronunció una conferencia titulada La masonería en Burgos, en la República y en la Guerra Civil, la Logia Libertador 3336. Usted estuvo hablando en esa conferencia de la figura de Julián Peñalver Hortelano, y de la implantación y posterior desaparición de la única logia masónica que ha existido en Burgos, ¿no es así? Sí, sí, correcto. Precisamente contábamos en ese momento que Julián Peñalver Hortelano, que había sido director de la prisión de Balajoz y anteriormente de la de Puerto de Santa María, en Cádiz, pues es trasladado a Burgos. Se encuentra una ciudad, lógicamente, bastante, como decía él, clerical y de derechas, y se trabaja a gente o se relaciona con gente de izquierdas para formar una logia. Empiezan con otros dos afiliados y con él ya son tres, se forma el triángulo, que es la base de una logia masónica, un triángulo masónico. Luego ya va aumentando, pero hasta nueve, hasta nueve personas, porque lógicamente son dos años en el 36, con motivo de tratamiento militar, un destacamento al mando de un capitán, va a la prisión, se trasladó a la prisión, le destituye, y de los nueve afiliados a la logia, pues son fusilados siete, incluido Julián Peñalver Hortelano. Bueno, efectivamente esa logia llegó a tener nueve miembros, pero es curioso, tras su desaparición nunca más ha habido una logia masónica en Burgos. Pues parece ser que no hay, hay que tener en cuenta, pues lógicamente lo que comentábamos también en la conferencia, de que yo creo que uno de los principios o de las virtudes de la masonería precisamente es el silencio, la discreción total, pero vamos, por información que tenemos, parece ser que en Burgos todavía no hay ninguna logia masónica. Don Isaac Relova, dicen que Francisco Franco quiso entrar en la masonería, igual que estaba su hermano Ramón, pero que varias bolas negras lo impidieron. ¿Podemos encontrar ahí quizá el motivo por el cual Franco demonizó y persiguió a la masonería? Sí, sí, sin duda. Es que además comentábamos en la conferencia, aunque no se citó expresamente, que Ferrer Benimeli, el máximo experto en masonería actualmente, profesor de la Universidad de Zaragoza, que es jesuita por más señas, pues ha demostrado que Franco ingresó, perdón, intentó ingresar dos veces. La primera, cuando era teniente coronel, en el protectorado, en la logia Lucus, del Arache, y la segunda ya en la República, en el 32, y fue rechazado precisamente por sus propios compañeros militares, entre otras razones, pues porque se había establecido un pacto entre ellos para que nadie fuera extendido por méritos de guerra. Ya todos sabemos que muchos hicieron carrera profesional en Marruecos, precisamente por méritos de guerra. Y él parece ser que se saltó esa norma, le nombraron teniente coronel, y entonces, pues claro, los dos votos fueron negativos y no fue admitido. Sí, entre ellos estaban además dos compañeros suyos, como Noñez de Prado, Cabanellas, Pozas, Mangada y otros. Sí, pues joder, vaya tropa que diría alguno. Don Isaac Rinova, historiador, que siga usted investigando sobre la figura de Franco, de la Guerra Civil, de la República, de Castilla, y muchísimas gracias por haber atendido la llamada de los intocables. Pues gracias a ti, Javier, y gracias a tu emisora. Muy buenas noches. Bueno, la figura de Franco sigue despertando interés por algunos, pero en la actualidad está basada en el hecho de que en breve va a ser una exhumación, que no sabemos, insisto, si es cortina de humo para el tema de la sentencia del Prusés o al contrario. ¿Qué opináis? Yo creo que es tan ridículamente político esto que es que abochorna. Yo la verdad es que tengo un... Yo soy muy poco estatista, pero cuando el Estado hace el ridículo me molesta muchísimo. Cuando ves a Pedro Sánchez aprovechar un momento importantísimo para este país, que es muy periférico y somos una potencia de segundo orden en Europa, y todas esas cosas que tanto nos acomplejan utilizar a la Asamblea de Naciones Unidas para hablar de la exhumación de Franco, pues genera... es ridículo. Entonces, yo creo que estamos metidos en una controversia absurda generada por un hombre que cada vez es más absurdo, que se llama Pedro Sánchez, y que, bueno, pues supongo que lo harán pronto, pero ese día Oriol Junqueras saldrá de Lledonets, que eso es lo que se busca. Yo creo que es una cortina de humo magnífica para ir a seleccionar. Uno de la cárcel y otro del valle. Sí, sí, sí. Uno de Lledonets. ¿Qué significará Lledonets? No te sabría decir, es un nombre propio. No lo sé. ¿Eh? Es un nombre propio. Lledonets. No significa nada en catalán. Seguro que hay alguna conexión cabalística entre los dos nombres. ¿Qué os parece? No, hombre, yo no diría que para nada somos una nación o país acomplejado. Es decir, cuarta economía europea, décimo, tercera del mundo, el tercer país con más patrimonio de la humanidad que tenemos, el tercer país con más patrimonio de la humanidad del mundo, 600 millones de hispanohablantes. Hombre, yo creo que tenemos muchísimas cosas como para estar orgullosos de ello. En eso no tengo ninguna duda, porque digo que hay que... Bueno, sobre ese tema, sí que hay una de las cosas que a mí me parece que esto no es cuestión ni de la sentencia judicial ni de las acciones que se puedan hacer en el Congreso de los Diputados. Esto es una cosa, que es la campaña del señor Pedro Sánchez. Y eso tenemos que tenerlo claro. Todo lo que sea hablar de los temas que le interesa al señor Pedro Sánchez, pues es hacerle la campaña. Yo creo que cuando estamos perdiendo un tiempo valiosísimo que tenemos encima de la mesa para hablar de otros temas importantes, y no lo digo por hablarlo aquí en el... porque es la actualidad política y por lo tanto toca, pero sí en el Congreso de los Diputados, me parece que cuando estamos enfocando nuestros esfuerzos en estos temas, y no, por ejemplo, como hemos hablado en la sentencia judicial que hemos visto en Cataluña, la repercusión que tiene la sociedad catalana y los disturbios que estamos viendo en las calles de Barcelona. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la problemática que tenemos actualmente con los aranceles en Estados Unidos y los productos españoles. Bueno, parece ser que todo eso no preocupa, y sí que va a preocupar de una manera indecente cuando tengamos enfrente pérdida de empleo, empleo precario, o lo peor de todo, que ya lo hemos visto en miles de ocasiones cuando gobiernan al Partido Socialista, es que el pasaporte es la única manera de encontrar trabajo en otro país. Sergio, me vas a perdonar, pero es que una espectadora nos acaba de llamar desde Girona aclarándonos qué quiere decir el lladunés. Lladunés es el plural del lladuné, que es el nombre de un árbol, que en castellano se llama almez, en plural, almeces. Son árboles de un tronco recio, robusto, de copa frondosa, son de hoja caduca, que dan una pequeña flor amarilla que se convierte en un pequeño fruto del tamaño de un guisante. Eso es un lladuné, que en castellano se llama un almez, plural, almeces, y de ahí el nombre de la prisión. O sea que te han escuchado y de inmediato nuestros espectadores nos han aclarado. Tiene sentido con lo que decía don Luis, algo habría que encontrar, y es el amarillo de la flor con el amarillo del churro que llevan los independentistas. Bueno, pues va a ir por ahí. Gracias a nuestra espectadora de Girona que nos ha aclarado el tema. No, yo voy a estar de acuerdo con el señor Brabezo, ¿no? Y yo creo que aquí estamos hablando de una campaña política de Sánchez. La democracia ya no la dimos en el 78, la democracia existía antes de que llegase Sánchez a Moncloa, y no va a inventar el hilo negro. La otra cosa es que a él le vaya bien o le vaya mal. Hace unos días hizo una declaración, yo creo que fue, no sé si fue desde Huesca o desde Aragón, quizás Teruel, en la cual decía que por primera vez en la historia se había alineado, así parafraseando al aire Pajín, el poder ejecutivo con el legislativo y el judicial. Y digo yo, hombre, por cierto, tenemos una ley de memoria histórica que hizo Zapatero. Tenemos un real decreto que asevera esa ley que hizo el mismo señor Sánchez y no fue capaz de con ese real decreto sacar a Sánchez de la tumba. Con lo cual, el ejecutivo legisla a base del real decreto y ordena al judicial que aplique ese real decreto y por lo tanto lleva a cabo la asumación de Franco. Con lo cual, estamos en lo que hablábamos al principio de nuestro debate. El problema, ¿dónde está? ¿El problema dónde lo encuentro? Quizás en la justicia, quizás en cómo la justicia trata este tipo de temas, quizás en la rapidez con la que se ha ventilado un tema tan importante para España por lo que supuso lo que supone y lo que puede suponer en un futuro. Es decir, últimamente en las comidas se ha empezado a hablar mucho de Franco, se ha empezado a hablar de rojos y azules. Y en muchas familias hay rojos y azules. Y en muchas familias han estado años y años sin dirigirse a la palabra, incluso hasta faltarse al respeto o levantarse unos dentro de la mesa. Y eso es a lo que vamos a llegar. No, no estoy de acuerdo. Eso antes de Zapatero no pasaba. No, no, claro, no. Si me estoy refiriendo... Desde el año 77 en las familias se ha hablado de todo, porque nuestros abuelos tuvieron la generosidad de ahorrarnos las tragedias de esa guerra civil, de perdonar todo lo que sufrieron para transmitirnos a nosotros un futuro que aprovechamos para iniciar una transición. Lamentablemente Zapatero decidió reabrir esas heridas y esas fosas para que ahora volvamos a estar enfrentados. Eso es lo que iba. Nuestros abuelos con gran generosidad, de un bando y de otro, porque fue una guerra entre hermanos, no lo olvidemos. Efectivamente. Y todos hemos sufrido zarpazos por un lado y por otro. Efectivamente. Y todos tenemos... Decidieron cerrar esa herida. Y todos tenemos en nuestra familia algún muerto por un lado y algún muerto por otro. Y en el año 77 se firmó una ley de punto final y de pasar página que nos ha permitido afrontar esa transición modélica para muchos. Y llegar hasta donde estamos hoy. Lamentablemente que ahora volvamos a desenterrar. Fijaros que ese es el... Creo que ese es el gran problema al que nos estamos enfrentando a día de hoy. Es un tema de mentalidad. Fijaros, yo para mí Franco es historia. Y como historia, pues estudiosos como Isabel Relova, pues tenemos miles y que estudien todo lo que quieran la historia de Franco como si quieren estudiar... Que deben hacerlo. Y deben hacerlo. Y hacer una gran aportación. Sí, sí, sí. Por supuesto. O sea, que lo pongo en valor. Pero fijaros en el cambio de mentalidad. Cuando hubo que pelear por una transición para que este país prosperase, nuestros abuelos, o en este caso mis abuelos, vuestros padres tuvieron la capacidad de llegar a un consenso y un acuerdo para que este país prosperase. Y en estos momentos nos encontramos que a quien debería tirar del carro está pensando en el pasado en vez de estar pensando en el presente con los altercados que están sucediendo en Cataluña, que hay que buscarle solución ahora para que el día de mañana los historiadores digan qué solución encontramos al problema catalán a día de hoy. Porque si no, estamos mirando atrás cuando el problema lo tenemos en estos momentos encima de la mesa. Hablando de ese quebranto que hay social en Cataluña. Si hablamos ya de la crisis económica que tenemos encima de la mesa, pues exactamente lo mismo. Como no empieces a poner los mimbres a día de hoy, de aquí a nada tenemos crecimiento del desempleo a marchas forzadas. Entonces, fijaros ese cambio de perspectiva de decir, oye, mira, estoy legislando en estos momentos, estoy tomando acuerdos en estos momentos sobre el pasado y sobre el presente y el futuro, que es donde tengo que sustentar mis cimientos, no soy capaz de tomar una decisión o intentar llegar a un consenso con los partidos constitucionalistas. Que no se nos olvide que hemos tenido a un señor que ha sido incapaz de generar un gobierno. Entonces, es para pensarlo, es para que lo piensen los españoles. Y por mucho que sea una cortina de humo, por mucho que el señor Sánchez intente... No, no es una cortina de humo, es algo serio, ¿no? Porque uno puede ser franquista o no. Pero lo que no se puede estar en desacuerdo es que el régimen ese tuvo grandes beneficios para España y beneficios de los cuales nos han traído a donde estamos hoy. De no haber sido por ese momento... No, es que si tú te coges otros regímenes de la época, pero del lado contrario, joe, cómo están. Fran, pero es historia, es a lo que voy. Es decir, a día de hoy los que tenemos un cargo dentro de la política, en el ámbito que nos toque, sea local, sea autonómico, sea estatal, tenemos la obligación de decir, oye, mira, vamos a sacar este país adelante y vamos a preocuparnos de lo que tenemos a día de hoy. Lo anterior es historia y lo que hay que hacer es no volver otra vez a cometer los mismos errores que se cometieron en su día. Y es que la sensación que tengo, que ya lo he dicho muchas veces aquí, Fran, que a mis abuelos les tocó y lo que no quiero es que a mí o a mis hijos les toquen. O sea, esa es la realidad. Que hubo una determinada gente que les abocó a eso. Siempre que hay dudas me remito al libro de Todos somos culpables de Juan Simeón Vidiarte, que fue vicesecretario general del PSOE y diputado en el Congreso del Partido Socialista, donde dejaba claro que todos fuimos culpables y hablaba de unos hechos por parte de algunos admirables y por otros lamentables, otros hechos que eso es lo que al final se resume en una guerra civil, en una situación donde se están matando entre hermanos y eso pasó entre las diferentes familias y no es que nos quede alejado si sea una hipérbole. Es algo que todos conocemos, todos sabemos que han llegado a pasar. Por lo tanto, sí, fue una época de nuestra historia, hubo unos hechos lamentables, desde luego, pero lo que podemos... ¿Desde el 36, desde el 31? Yo creo que una de las cosas que... Es que el tema es que hay que ir al 31. No, no, no. Para poder analizar todo. Finalizo con eso. Hay una de las cosas que sí que me parece que tenemos a partir del 78, lo que algunos quieren siempre decir que hay que darlo mal, el régimen del 78, yo creo que es algo que debemos realmente estar orgullosos sobre ello, porque reconcilió a muchísimas partes que eran irreconciliables y que actualmente es verdad que, por ejemplo, el señor Pedro Sánchez está mirando al 31, al 32, al 34, al 36. No, 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 está mirando al 36. Pero, bueno, a mí me gusta mirar al 31, al 34 y he dicho de una manera determinada eso porque... Cuando le recuerdan la historia, el señor Sánchez dice que los demás mienten y que los acusan falsamente. No, pero he querido concretamente hablar de esos años porque todos sabemos lo que sucedió en esos años. Pero sí que, y finalizo, prometo, con esto ya, sí que me preocupa que estemos hablando de años A, sin embargo, todos los atentados que están por resolver y asesinatos que están por resolver por parte de ETA, miremos hacia otro lado y no hablemos qué está pasando aquí. Es decir, sí que hay memoria para algunas víctimas y no hay memoria para otras. Eso es lo que estamos diciendo, eso es lo que estamos hablando. Yo, sinceramente, a mí me parece gravísimo que estemos todavía algunas muertes, asesinatos y terrorismo sin resolver y nos estemos dedicando a otro. Yo creo que todas las víctimas siempre se van a merecer que estemos encima de ellas y que estemos apoyando y, por lo tanto, luchando para ello. Siguiendo tu discurso y tomando unas palabras de don Luis, que decía que cortina de uno, de humo, una de otra y otra de uno, me refiero al proceso o a Franco, después de Franco, ¿qué? Esa es la pregunta a la que tiene que responder el presidente del gobierno. Es decir, mañana sacamos a Franco del Valle de los Caídos. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que nos vas a plantear? ¿Qué es lo que nos vas a plantear? No, no, ¿dónde va a ir el paro? ¿Dónde va a ir la destrucción de empleo? No, luego iremos a las... Entonces diré que hay que demoler la cruz. Fran, luego iremos a las sentencias judiciales, luego... No, pero si yo me sé que íbamos a ir a todos el camino. Una cosa sobre hacer política de la historia y historia de la política. Dos reflexiones muy rápidas. ¿Por qué seguimos siendo un país completamente colonizado en nuestra historia inmediata? Es decir, aquí te dedicas a hacer historia inmediata, es la guerra civil, el franquismo, y tienes que ser extranjero porque si no te cae la del pulpo. Tenemos a Jackson, a Stanley Payne, a toda esta gente... El perro no te está golpeando. Ay, perdón, no. A eso te iremos perfectamente. Gracias. Vale, vale. Entonces, y segundo punto, segunda reflexión que me gustaría hacer. Yo os recomiendo que os acerquéis a una calle que hay en Puente Vallecas, que es la calle Concordia 6. En la calle Concordia 6 está la sede actual del PSOE. Y fue una de las checas más sangrientas que tuvo el PSOE en Madrid. No le han cambiado ni el nombre, ni le han cambiado de dirección en la calle. No hay un partido en Europa que con ese historial de sangre, salvo por la generosidad que tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos en el año 75, hubiera aguantado. Es decir, el PSOE es heredero de una cantidad de muertes brutales, sobre todo en la ciudad de Madrid, que muy generosamente no nos hemos acordado para hacer la transición. Y que ahora vengan exhumando a Franco o diciendo que todos somos fascistas y todos estos rollos puramente políticos me parece absolutamente lamentable. Es una pena que en pleno siglo XXI estemos todavía anclados en esa guerra civil. Como les digo, de la guerra han pasado 80 años, de la muerte de Franco han pasado 40. Los españoles en el 77 nos hicimos una ley de punto final. Ya en el 45 se había eliminado cualquier vestigio de la guerra. Y yo, por supuesto, soy partidario de que cualquier persona que quiera recuperar los restos de su abuelo, sea del bando que sea, tenga a su alcance una oficina oficial. Llámese ley de memoria histórica o como la quieran llamar, que le facilite las cosas. Pero de verdad, desenterrar esa guerra, reabrir las heridas, es absolutamente innecesario. Nuestros abuelos fueron generosos. Nuestros padres nos entregaron un mundo nuevo que nosotros estamos esperando otra vez. En fin, vamos a hacer una pausa. Ya saben que esta noche les estamos preguntando si están ustedes a favor de la sentencia del Supremo contra los sediciosos de la independencia de Cataluña. Si su respuesta es no, 905-80-81-40. Si es sí, 905-80-81-41. Pequella pausa y hablamos de encuestas. Ah, y por cierto, y nos preguntaremos qué pasa en Leganés, ciudad sin ley. Ahora les contamos. ¿Llevar a los niños al coré? Sí. ¿Hacer la cena todos los días? No. ¿Ocupar un alto cargo en su empresa? Sí. ¿Sabes quién es? Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive? ¿O quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá. Y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. El día de la ciudad 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 En el Distrito Televisión, La Luz Oriental, obra cinematográfica, se transmitirá en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, La Luz Oriental, en el Distrito Televisión. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón el Quino es tonto. Pero la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque Sabicina, una crisis de unas dimensiones extractor. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, tenemos solución para alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te niegan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora mismo al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en solo 15 días. Y ya saben que esta noche les estamos preguntando. ¿Les parece bien la sentencia del Supremo contra los sediciosos de Cataluña? Si la respuesta es no, 905-80-81-40. Si es que sí, 905-80-81-41. De inmediato vamos con todas las encuestas electorales que se han publicado hoy. Pero antes nos preguntamos. ¿Qué pasa en Leganés, ciudad sin ley, donde en las últimas horas se están produciendo incidentes bastante violentos? Un muerto y un herido grave en una reierta apuñaladas. Un magrebí de 30 años resultó muerto y un sudamericano de 27 herido en las inmediaciones de la cubierta. Unas 15 personas participaron en esa reierta. Miguel Ángel Recuenco, ¿qué está pasando en tu ciudad? Pues la verdad es que desde hace tiempo estamos teniendo problemas de seguridad. Esto es algo muy concreto que afecta al entorno de la Plaza de Toros, donde existen numerosos bares de copas. Pero que en los últimos años, aunque el alcalde los ha definido como hechos aislados, lo cierto es que hemos tenido un tiroteo por las calles que surgía desde ahí. Estamos hablando que a lo mejor han recorrido 800 metros la gente pegándose tiros por las calles. Esa es la realidad. Por otro lado, hubo un fallecimiento de una persona que apuñalaron en su negocio. Es decir, estaba el hombre en su bar, también en el entorno de la cubierta. Y había también un secuestro. Eso ha sido esta mañana en otro barrio, en otro barrio de Leganés. En otro barrio de Leganés, en el barrio de La Fortuna, ha habido un secuestro también. Y es que, fíjate, les molesta mucho esto cuando se lo dices a los progresistas de izquierdas. Que siempre que sacan la bandera contra la violencia de género, en defensa de la mujer, los delitos sexuales en Leganés, es decir, las violaciones han crecido un 133%. En este último, la comparativa de... Pero que va a lo leer, los vecinos tienen que estar hartos. Eso por ahí. Luego, los delitos con robos con violencia e intimidación, estamos hablando de que han crecido un 35%. Y los robos con violencia, estamos hablando de un 48%. Esa es la realidad. ¿Y qué está haciendo el ayuntamiento para combatirlo? Ha dicho que son hechos aislados, que bueno, que se está trabajando en ello. Y a mí ya me preocupa. Y además, fíjate, cuando se leó publicada la noticia este fin de semana, ni critiqué al alcalde. Le dije que no me hacía ninguna ilusión lo que estaba saliendo publicado, ni que le deseaba ningún mal como alcalde. Al contrario, le extendí la mano como Partido Popular y que hay que tomar una decisión. Hombre, yo te he planteado el tema, porque sé que es doloroso para ti, es tu ciudad, no te gusta pasar esto, pero hay que poner encima de la mesa la peligrosidad ciudadana que se está viviendo en legal. No, no, lo tengo... Y hay que exigir responsabilidad a la gente que puede tomar decisiones. Lo tengo clarísimo. Y le hemos dicho que hay como partido de la oposición que vamos a estar siempre apoyando y ayudando, aunque no estemos en estos momentos gobernando. Lo que no puede ser es que mis vecinos no estén tranquilos ni se sientan tranquilos. Y la obligación la tenemos todos de trabajar. Pero claro, ¿qué tiene que tirar de ese carro? Es que en este caso es el líder municipal, o debería ser el líder municipal, que es el alcalde. Lo que pasa es que nosotros ya le titulamos como el alcalde ausente. Parece que la manera de solucionar los problemas es escondo la cabeza, no digo absolutamente nada y no acometo el problema que tenemos. Yo, por ejemplo, en el tema de la cubierta, soy muy contundente. O sea, al final existe una serie de problemas en una serie de bares de copas que los vecinos de alrededor están asustados, que no se atreven ni a coger el metro. Los conductores de autobús llegan los fines de semana e intentan no parar en las estaciones de bus porque tienen miedo. O sea, esa es la realidad. Entonces, hay que actuar con contundencia. Si en Alcorcón, en su día, se actuó con contundencia y se acabó con un punto negro de la Comunidad de Madrid, aquí hay que actuar con contundencia. La Costa Polvoranca. Sí, la Costa Polvoranca. ¿Os acordáis que se asustaron un montón de noticias y un montón de problemas? Aquí hay que actuar con la misma contundencia. Lo que no podemos permitirnos es que exista una disputa entre unos y otros y que al final, en este caso, han tenido unas rencillas entre 15 o 20 personas, y ha habido un muerto y dos heridos más. Pero imagínate una persona mayor que salga a las 8 de la mañana a pasear a su perro y que se encuentre que se están pegando tiros y además te lo llevas por delante. O sea, esa es la realidad. Yo creo que no quiero caer en el alarmismo, existen unos datos objetivos y una realidad. Es más, fijaros que fui a hacer una visita a los juzgados y los auxiliares de justicia de allí, los jueces no eran tan impulsivos a la hora de decírtelo y los fiscales tampoco, pero el resto de los trabajadores decían oye, ¿por qué no cerréis la Plaza Toros? Dice que no sabéis la cantidad de problemas que nos generan, porque esta es la alarma social de que ha habido un fallecido. Pero también hay muchas satisfacciones. La cubierta de legales es foro de grandes acontecimientos, ¿no? Sí, pero hay que distinguir. No, no, eso es. Es que hay que distinguir lo que es el coso donde se celebran grandes acontecimientos y todo lo que rodea, el entorno que rodea. También está zonificado, ¿no? Porque hay estos negocios de gente de un determinado país, de gente de otro, y entonces se producen los enfrentamientos, ¿no? Que no dejan pasar a otros de otra nacionalidad. ¿Y los bares están en la plaza o alrededor de la plaza? En la plaza, en la propia plaza. O sea, en la propia plaza se vendieron las zonas bajas. Se hicieron una serie de segregaciones y se hizo esa concesión. Son municipales, entonces. Hubo un concesionario que a su vez transmitió parte de esa concesión. Por eso hay que actuar con contundencia. Y esta mañana me decía uno, ¿cómo lo puedes resolver desde un punto de vista legal? Digo, pues a lo mejor hay que ir a un rescate de la concesión. Y sabemos que eso cuesta dinero. O sea, es así de claro, soy consciente de ello. Pero es que lo que no podemos permitirnos es esta situación de inseguridad Mira, que no, cueste lo que cueste, hay que acabar con ello. Yo tenía alguna experiencia en temas de gestión de seguridad y es fundamental, lo primero, asumir que hay un problema. Porque si no, la gente no se mueve. Pues de momento nosotros lo que podemos hacer es denunciarlo. Así que vecinos de Leganés que nos estén viendo, que consideren que tienen un problema de seguridad ciudadana en su barrio, no dejen de contactar con nosotros. Ya saben que nos pueden encontrar en las redes sociales o bien a través del WhatsApp. Tienen ese teléfono, el 669-7286-73 para ponerse en contacto con nosotros. Si es menester ya abriremos otros canales de comunicación más fluidos. Pero vecinos de Leganés, si quieren denunciar esta situación, contacten con nosotros, que nosotros por lo menos nos dedicaremos a denunciarlo. Y ya en la recta final del programa hemos hablado de las encuestas electorales de cara a los comicios generales del 10 de noviembre. Cuatro encuestitas de nada tenemos hoy. Empecemos por la primera, la del mundo. Según la encuesta que publica hoy el diario El Mundo, Vox se dispara hasta los 31 escaños. Ciudadanos se hunde hasta los 21. PSOE se mantiene y el PP sube notablemente hasta los 96. Vamos con la de ABC. Vox se dispara, supera a Ciudadanos y a Podemos y se coloca en tercer lugar con 33 escaños. Ciudadanos cae a 20 y el PP casi alcanza los 100. Llega a 98, acercándose y muy de cerquita a los 126 que consigue subir un poquito el PSOE. El rejón entra con 5. Según la que publica El Español, el PSOE empieza a recuperarse. El PP sigue subiendo y el agujero por el que ha caído Ciudadanos parece no tener fondo. Vox ya es tercera fuerza con 33 escaños mientras Ciudadanos se desploma. Y la de aquí diario le da un gran crecimiento al PP que llega a los 103 escaños acercándose a un PSOE que cae a 115. El tercer puesto es para Podemos con 37. Ciudadanos cae a 26 y Vox se mantiene con 23. Cada uno saque las conclusiones que quiera. No son más que encuestas. Pero ven que hay bastantes cosas que más o menos son similares. El PSOE o sube un poquito o baja un poquito o se queda como está. El PP sube, sube muy notablemente. Se acerca a los 100 escaños. Que lo supere o no, unos le dejan en 98, 99, otros le hacen pasar al 103. Pero que sube muy notablemente. Vox, al que muchos daban por muerto, resulta que no solo se mantiene para algunos, sino que crece y además mucho para otros hasta el punto que puede superar incluso a Podemos y a Ciudadanos. La gran muerte que da todo el mundo es a Ciudadanos. Dicen que cae muchísimo y que por supuesto en cualquier caso le supera a Podemos. Y todos dan una entrada bastante similar. Ahí llegó Arrejón con unos pocos escaños. Señor Brabezo, a su partido sale mal parado de las encuestas. Sí, siempre hemos tenido unas encuestas que tampoco nos han dado de una manera positiva. Por ejemplo, en Andalucía siempre se nos decía que íbamos a caer de una manera estrepitosa. Y luego fuimos el partido que más creció en las elecciones andaluzas. Pero sí que decirle una cosa, sean las encuestas ciertas o no, verdaderas o no, hay una de las cosas que sí que queda clara. La encuesta ya se ha quedado anticuada simplemente porque faltan 26 días para esas elecciones, prácticamente un mes. Y luego tenemos hoy, por ejemplo, una sentencia judicial que es un antes y un después y que por lo tanto va a tener un efecto importante. Y como le decía, esos 26 días que todavía quedan hasta las elecciones, pues es un tiempo importante para ver qué es lo que va a suceder. Y como siempre le he dicho, cuando hemos tenido unas encuestas, sean más positivas o más negativas. Tenemos más razones todavía para seguir trabajando y hacer que España vaya hacia adelante. ¿Está pagando Ciudadanos quizá una falta de definición ante el votante? ¿De no haber sabido explicar en qué lado está y por qué motiva en cada momento? Bueno, una de las cosas que detectan todas las encuestas en este caso es que el votante de Ciudadanos es un votante que no se ha ido a otro partido, sino que simplemente se ha quedado en su casa y que es más difícil de movilizar. Por la razón que siempre sabemos desde Ciudadanos, es que el votante de Ciudadanos es un votante de centro, es un votante liberal, moderado, que siempre le va a costar, sobre todo, ir a unas segundas elecciones y que sobre todo le va a costar pronunciarse cuando falta todavía más de un mes, en el caso de que estuvieron hechas las encuestas, más de un mes para las elecciones. Y que sí que es verdad que vamos siempre viendo que se anima a la votación en cuanto va quedando menos tiempo y por lo tanto veremos un cambio en esa perspectiva. Miguel Ángel, si nos queremos hacer cuestas, hay que felicitar al PP que pega un subidón, o sea, se recupera del batacazo sufrido anteriormente. Es que yo creo que el tiempo va poniendo a cada uno en su sitio, y claro, yo por ejemplo el tema de Ciudadanos, como lo vivo allí de cerca, hoy concretamente hemos tenido una comisión plenaria en la que PSOE y más Madrid le ganemos, que son el gobierno, junto con Ciudadanos, nos van a subir los impuestos en Leganés, el IBI un 15%, la tasa de basuras, entonces claro, eso al final, por ejemplo, el tablo de Leganés... En ese caso, Ciudadanos está con la izquierda. Claro, no, pero el tablo de Leganés que dices, alguien que se define como liberal... No estamos ni en el gobierno, ¿eh? No, no, pero votas a favor. Bueno, si estáis en el gobierno, porque han enchufado dos cargos de confianza, o sea, que prefiero que si están en el gobierno. Pero bueno, que no quiero extrapolarlo. Ya hablo de lo que... ¿Cómo enchufar a dos cargos? Sí, sí, sí. No. Decía que era el número 30 y pico, ¿no? No, y el número 6 de Leganés. El número 30 y pico, ¿no? Ya, 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 ya. No nos perdamos en el gobierno. Eso es un enchufe, pero bueno. Señores, vuelvan a la senda. Entonces, a lo que voy es que yo creo que al final, igual que lo ven los vecinos de Leganés, lo ven el resto de españoles, y van abriendo los ojos y lo que significaba Ciudadanos. En cuanto al Partido Popular, creo que lo que sí demuestran las encuestas es que es la única alternativa que hay a día de hoy al Partido Socialista. Evidentemente, nos falta ese empuje para terminar de pillarlo, porque parece que el Partido Socialista está estancado y sí que tenemos que aglutinar más votos, tenemos un mes por delante para intentar superarle, porque lo que hay cierto es que hay una ruptura territorial, una ruptura social y una ruptura económica con este Partido Socialista, y evidentemente todo pasa por hacer una alternativa de gobierno encabezada por el Partido Popular, que además ha demostrado ya que es capaz de negociar con otras formaciones políticas y salir de este estancamiento en el que nos ha instalado la ley izquierda aquí en España. Luis, tus amigos de Vox tienen un resultado extraordinario. Ahora tienen 24 escaños. Y resulta que el que menos le da es OK diario, que le quita uno y le dejan 23, pero es que el mundo le da 31, ABC le da 33 y el español le da 32 y 34. Lo que intuíamos es que cuanto más se vea a Santiago Abascal, más subirá el pan, que dicen algunos. Entonces yo creo que Vox ha estado muy tapado, ha sido objeto de todo tipo de insultos y de lugares comunes. Y ahora lo que se está viendo es que es un partido que tiene mucho sentido común, que habla la gente muy claro, que a Santi le brilla los ojos cuando habla porque tiene un carisma muy especial y que lo que dice pues ni es extremo, ni es la extrema derecha, ni es el Doberman, ni demás. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues yo creo que nos vamos a anclar en tres partidos que van a conseguir 150, 160 diputados porque no se cambia el sustrato ideológico de este país. O sea, para que la derecha consiga una mayoría social necesita, se empezaba a hablar de liberalización, de responsabilidad individual, de liberalismo de verdad, no de liberalismo que suba impuestos, de todas las cuestiones que fueron objeto de liderazgo por parte de Aznar para conseguir la mayoría absoluta y de Esperanza Aguirre en esta región. Es muy fácil, sin cambiar el sustrato ideológico que conmueve o que mueve al votante, la mayoría absoluta no está ahí. Y el CIS, pues el CIS que tiene... Hay una cosa que a mí me encanta, que es un marcador ideológico que da el CIS. El CIS está diciendo que estamos en el 4,5. Por encima del 4,7, la derecha no ha ganado jamás. Dos de estas encuestas, tanto la del español como la de ABC, os colocan en tercer lugar. PSOE, PP, Vox, por delante de Ciudadanos y de Podemos. Los vientos de la historia están a favor. Primera fuerza en Francia, primera fuerza en Reino Unido, primera fuerza en Italia, primera fuerza acaba de ganar en Polonia con mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque la gente está absolutamente harto del consenso progre. Y está absolutamente harto de políticos que solo dicen vamos a gestionar. Vamos a gestionar significa que no bajan los impuestos, que el gasto público sigue desorbitado, que la infantilidad legislativa está ahí y que los problemas de verdad. Cuando dicen hay que hacer una alarma, ¿cómo se llama? Ecológica. O sea, lo que hay es una alarma social en este país brutal, pero no una alarma social de Rejón. Hay una alarma de chavales de una generación entera que está condenada a ser mileuristas y que eso es lo que hay que acometer. Harto es del consenso progre. Frank, ¿qué te parece? No, yo creo que las encuestas que vamos viendo en los últimos días, a pesar de que falten 26 para las elecciones del 9-N, van creando una tendencia. Yo creo que suponen la consolidación de Vox. Creo que en las próximas que veamos van a obtener más rédito en cuanto a números de escaño, después de haberse conocido hoy la sentencia del proceso. El Partido Socialista va bajando, poco, pero va bajando. Ya la mayoría de las encuestas lo sitúan por debajo de los 123, incluso la de hoy, de Ogui Diario, lo trae a 115. Con lo cual, quiero pensar que el tema exhumación de Franco ya está descontado y no le va a apoyar en nada. Ciudadanos, pues, Ciudadanos lo venimos viendo las grandes caídas que le dan las demoscopias y yo creo, yo estoy de acuerdo con lo que tú comentabas antes cuando le preguntabas al señor Urabezo, es decir, yo creo que le hace falta algo de definición. El Ciudadanos, en particular, su líder, está en una indefinición continua. Y luego, en lo que respecta al Partido Popular, pues es lógico. Si Ciudadanos pierde un determinado número de votos, lo más lógico es que vaya... Bueno, de estas encuestas veo una conclusión clara. La derecha tiene opciones. Por supuesto. La derecha tiene opciones de ganar a la izquierda. El PSOE o se estanca o baja. Por supuesto. El PP sube muy notablemente. Vox puede que también, a pesar de la caída de Ciudadanos, si es que podemos considerar Ciudadanos en ese bloque de centro derecha, pueden estar ahí, ¿no? Sí. Ojalá. Y luego, también, la tendencia nos dice que tres partidos de una ideología penalizan. Pero a lo que tú dices, las encuestas están ahí y puede dar. De hecho, la más así, que nos puede gustar un poquito más, es la de la de Ocidiario, que daría a las fuerzas de izquierda 159. La de Ocidiario, porque le da 115 al PSOE frente a 103 del PP. No, pero me refería a las izquierdas, le daría 159. Y a las derechas, juntando Navarra, le daría 154. Con lo cual, estamos ahí, a cuatro o cinco escaños, muy aproximados. Cuando nos queda todavía tiempo de campaña. En estos 26 días, es factible que se pueda dar esa palabra tan manida y que a mí poco me gusta, que es el famoso sorpaso. Es decir, la gente de derechas que nos esté viendo, que no se desanime, opción hay, que vayan a votar. Por supuesto que la hay. Por supuesto que la hay. Sí, yo ahí simplemente diría la importancia que tiene que ir a votar. Yo sé que mucha gente está desencantada, desilusionada, y le parece que es, pues, de verdad bochornoso tener que ir a volver a votar. Y le diré, tienes razón. Es que la tiene. Es lamentable que tengamos otra vez que volver a votar. Pero, tengamos esa situación, tomemos este momento, en vez de una situación problemática, como una oportunidad para poder alzar la voz y hablar de manera clara. Yo creo que eso, de verdad, y sea el tipo de voto que quieran, importa poco. Creo que sí que lo importante es que salgan a votar y que decidan, si quieren volver otra vez, que Pedro Sánchez sea el posible candidato al gobierno y que vuelva a llevarnos otra vez a unas elecciones más porque no le han regalado los votos gratis de tamone al señor Pedro Sánchez, o tener otra posibilidad de un gobierno, como estamos viendo, que funciona en Andalucía, en Murcia, en la Comunidad de Madrid, los electores eligen. Yo creo que la caída de Ciudadanos, y Sergio, no te lo tomes a mal, viene provocada por una razón, que la gente piensa que vamos a unas segundas elecciones por vuestra culpa. Mucha gente, de mi entorno, no te digo nada, no sé cuáles son los datos demoscópicos. Yo estoy de acuerdo, la culpa la tiene Pedro Sánchez. No, 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 pero déjame acabar, pero mucha gente de mi entorno dijo yo voy a votar a Ciudadanos. Y lo está pagando por el voto de la izquierda. Voy a votar a Ciudadanos y la gente lo sabe. Porque quiero moderar, porque quiero que Rivera modere a Sánchez, y cuando no lo ha hecho, pues yo creo que por eso tienes esa caída tan brutal. Sí, pero Luis, yo creo que lo que hay que... Rivera iba a ser el que no iba a permitir que se subieran los impuestos, el que iba a defender a las clases medias, el que iba a hacer políticas liberales dentro de esa moderación de Pedro Sánchez. Si es que se puede domar al personaje. Y hay mucha gente que se ha desencantado por... Y ahora Rivera encima está diciendo que va a apoyar a Pedro Sánchez. Entonces, claro, la gente dice ¿y para qué vamos a votar otra vez? No, pero yo lo que sí que quería decir antes es que lo que tenemos que decirle a la audiencia, como tú decías antes, es que el que realmente ha bloqueado... Que hay opciones. Efectivamente, que hay opciones. Y que el que ha bloqueado en España es Pedro Sánchez, el Partido Socialista, que quería gobernar solo. Que no es la sopa de letra que dice que de continuo el presidente en funciones, que es la que bloquea, refiriéndose a Ciudadanos, a Partido Popular, a Vox. Bueno, de Vox ni habla. Lo ignora cada vez que puede, aunque por el hormiguero le ha salido rana el asunto. Por cierto, enhorabuena al hormiguero por el éxito de audiencia que obtuvo en la entrevista con Santiago Abascal. Enhorabuena. Más que nunca, ¿eh? Más que nunca. Después de Isabel Pantoja y Bertín Osborne, 4,8 millones... Y es que además es la primera vez... Y eso cuando... Hubo un llamamiento al boicot, ¿no? Y hubo un llamamiento al boicot. Las redes sociales ardían, el mismo presentador estaba... Bueno, yo no sé si lo visteis, pero tenía una cara de cabreo preguntándole a Santiago Abascal. No, no, ¿por qué? Pero la caja la tenía hasta... La caja ha funcionado... Pero yo creo... Yo creo que ha sido una de las veces en que España entera ha visto realmente quién es Vox y qué es lo que hay detrás de Vox. Estamos en un momento muy serio. Yo creo que los ciudadanos españoles tienen que tomar esa conciencia, ¿no? De que ante una situación de desaceleración que Pedro Sánchez ha negado y negará, como negaba en su día Zapatero, ante todo el tema del quebranto territorial que tenemos, este país necesita un cambio y necesita una alternativa. Pues vayamos a votar. Será el 10 de noviembre. Estamos en un momento clave, el del final del programa. Momento de ir cerrando la encuesta que les planteábamos esta noche. Hoy les preguntábamos si están ustedes a favor o no de la famosa sentencia. Les hemos preguntado si les parece bien la sentencia del Supremo contra los sediciosos en Cataluña. Y han votado que no les parece bien un 57% frente a un 43%. La verdad es que bastante ajustado. Me imagino que porque da lugar la interpretación. Hay gente que no le parece bien por excesivamente leve. Hay gente que no le parece bien porque considera que es demasiado grave. En fin, sería cuestión para entrar a matizar. Pero la respuesta ha sido esa. De todos modos, tiene los teléfonos abiertos todavía por si quieren seguir votando. Nos vamos. Don Luis Asúa, muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Gracias, Fran Trejo. Gracias a vosotros. Buenas noches. Miguel Ángel Reuenco, a ver qué pasa con legal y estudiante en ley. Hay que resolver eso. Y don Sergio, gracias por habernos acompañado. Como siempre, un placer. Nos vamos, pero no se vayan lejos. Esta noche les dejamos con Coronel Reddell, una película bélica que está basada en una obra de teatro escrita por Jonas Borne, a su vez inspirada en hechos reales. Nos traslada a los finales del Imperio Austrohúngaro en el que Alfred Reddell ingresa en el ejército, empieza a ascender y realizará una gran labor de contraespionaje. Que disfruten de la película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables. ¡Gracias! ¡Gracias!